Carlos, ¿cómo tomaste lo que pasó con Elizabeth Bernassi y sus posteriores disculpas o justificación de lo que pasó? No tan disculpas, o sea, fiel estilo de la negra. A mí en lo particular no me gusta ese tipo de actitudes. Yo sé que hay gente que lo justifica diciendo que, bueno, es parte de su forma de ser, su forma de trabajar, el humor y esto, qué sé yo. A mí no me gusta. Hay modos, y a mí esos modos no me gustan. O sea, llamame lo que quiera, que soy antiguo, que no. Pero yo me parece muy grosero, muy grotesco, ¿entendés? Bueno, a ella también le contestó. Y violento, además. Lo primero que pienso es que esos auriculares, tal vez bien arreglados por los técnicos de las radios, que hacen tanto porque salgamos al aire, se podrían haber donado, en vez de destruido, tal vez a gente que, por ahí no sé, en una radio, en una cárcel, está empezando, o en un barrio, por ahí que tiene pocos recursos, esos auriculares hubieran servido. Lo único que digo es, el maltrato no cabe en ninguna de sus formas, menos contra tus compañeros, si vas a plantarte, plantate con las autoridades, siempre, siempre de acá para arriba, cuando vas a hacer un desplante, de acá para abajo, solidaridad. Históricamente la negra es así, es mi amiga, la adoro, la quiero, pero es así, la negra entra en ira y puede tirar el estudio por la ventana, no me llama la atención. Muchos dijeron que era una situación de maltrato hacia la producción. Ahora todo es maltrato, todo es maltrato, yo le puedo apuntar a un operador porque se equivocó y si es hombre, no pasa nada, si es un operador a una mujer, voy a tener problemas, se ofenden, lloran, es complicado, se está complicando el mundo, el país y los medios. La negra tiene un carácter muy especial, pero la verdad, en términos reales, es maltrato laboral y no está bueno. Así que así como nosotras denunciamos muchas veces el maltrato masculino, está bueno, digamos, reflexionar y que este tipo de cosas en el ámbito laboral no pasen, porque yo entiendo, trabajo en el mismo lugar y sé que a veces no funcionan los auriculares o que podemos tener algún problema, pero en el medio, entre ellas, digamos, su libertad, como ella lo explicó, etc., hay gente, hay gente que labura y que no labura por un contrato importante, trabaja por 2,50 como se trabaja en este medio. Entonces a mí lo que me dio es mucha empatía con los que recibieron su furia. Yo entiendo todo, pero negra hay que cambiar.